Hola Dice Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad, me amaste del amor Cariño empecé a sentir con ti Y en mi alma que vela ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor Yo vi diablo con locura Como dice Como hago ahora para no llorar Para no sufrir Para olvidar Para el corazón y dejar la voz Para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar No quiero sufrir Porque te necesito que me quiera a mí Ay necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Arriba la mano Perú Una bulla de mujeres Ay papá Hola Buenas noches Buenas noches Mi amor Mi amor ¡Hola! Dice Lo que me gusta es la canción Que era una bulla Dicen por ahí que mi señor aparte es su valor Más a mí me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa tu balda ¿Cómo dicen? Que digan lo que digan Se viene enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te ha trujado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Yo quiero perderme contigo En el vicio de tus labios ¡Arriba! Pégame tu vicio, ven El vicio de tus labios Ven, pégamelo todo El vicio de tus labios Pégamelo 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 Levantando conmigo 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 Una bulla Una bulla para el grupo 5 Una bulla para el grupo 5 A ver si recuerdan esta Pégamelo Pégamelo Yo quiero que la cante conmigo Dice Cuando los cerros no te prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero en mi tarde te he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Yo asombrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Yo no debí de estar cabido Si de tu ajena Ay, no ves cuando me llena tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Perdón, me lastimaste el corazón Si de mi llanta es A mi lo dijo, a mi haría Que cante en Perú Que lástima Ay, que lástima Verás A mi lo dijo, a mi lo dijo Todo el mundo Brinca Y brinca Y brinca En un triste corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Ay, papá En un triste corazón Jugaste con mi amor Ajena Todo el mundo Eres ajena Eres ajena Ajena Llegas siendo ajena Ajena Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Una bulla la mujer Yo quiero una fuerte bulla Yo quiero un aplauso para el maestro Di Herrera Gracias por estar aquí maestro Gracias Cristian Para mi Decir es un placer Es un privilegio Yo creo que me quedo corto Llenar a este monstruo Miren, 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 miren Es sumamente difícil Yo no me he visto Casi en 40 años de carrera Nada igual Cuando cuenten 3 Todo el mundo va a decir Grupo 5 1, 2 y 3 Grupo 5 Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga, carajo ¡Esa! ¡Christian! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Esa! ¡Vamos a cantarlo! Amor Amor Me extraño tus besos Amor Sufro si no estás Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Colocarte a su marco Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Dirá que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú y en la mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Una bulla para el grupo 5 ¡Qué rico! Tú la mano rica Tú la mano rica Tú la mano rica Amor Extraño tus besos Amor Amor Sufro si no estás Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Díselo Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez se va fría Cada vez se va fría Y gracias a usted Y gracias a usted Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Alivia mi agonía Esta soledad Cada vez se va fría 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 ¿Se va fría? Dime cuando vuelves Dime que vuelves